Tenemos esta semana una novedad maravillosa. Uno de esos artistas que no es cualquiera cosa. Estoy hablando de Roberto Carlos, que viene a contarnos que dejó el coche aparcado en Zona Azul un día antes del estado de alarma. Y ahora tiene multas para enterrarlo en cuerpo y alma. Ya verás tú, el día que lo recoja, la que se arma. Se arma. ¡Aquí va! El 13 de marzo, ¿quién sabía lo que iba a pasar desde ese día? Volví con mi coche, lo dejé aparcado. Lleva meses en un sitio en Zona Azul. Baje a vier y casi me desmayo. Hay cientos de multas desde mayo. Si lo pago todo, me quedó arruinado. Que la crúa se lo lleve y ha bañado. Me sale mejor comprar lo nuevo con todo lo que tengo que pagar. No digo ni muñe, a ver si cuela. Porque como me pillan, me empapelan. El coche que está en la zona azul está forrado de papelicos. No bajo a por él, que si me ven, quieran cobrarme y me van a cubrir. No bajo a por él. No bajo a por él, que si me ven, quieran cobrarme y me van a joder. No bajo a por él, que si me ven, no bajo a por él, que si me ven. ¡Gracias!